¡Hola! Buenas tardes, yo soy Haruko y estamos aquí grabando un nuevo gameplay de este modo que me encantó de la nueva actualización 1.38 que es el co-op y pues vamos a darle, estamos en Naboo y a ver, a ver cómo nos va a mi y a mi equipo Vénganse pentejo, rápido No se limpa donde miércoles ir De hecho acabo de meterse uno, éramos tres, ¿no? Creo que sí Voy a tratar de usar a un héroe, no sé, a Vosk voy a usar porque como este escenario es como un campo un poquito más cerrado es más chido usar a Vosk, los matas más rápido con la... con la... que pendeja soy con las bombas Yo pensé... es que yo me fui a la... que era la B pensando que mis amigos estaban medio hueones, o sea, mi equipo Ahora me quedo aquí Me gusta este modo porque, este... siento que es más difícil que... que jugar, este... Supremacia capital, o sea, los... la pinche IA sí se pone bien perra Me ha tocado que sacan sus pinches escopetas bien... todos Y yo soy como WTF Todavía se mueve, ok Ya, 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 la tomamos Corran perros, ¿a dónde van? Rápido, díganme Ah, para acá Voy a seguirlos porque es mejor andar juntitos Exceso de calor Se le calentó el arma el hueón ¿Dónde van? ¿A dónde van? ¿A la A? Bueno Vamos a la A pues, vente, vente Ahí salió el pinche... pinche Yoda Pinche Yoda La IA siempre se cubre, o sea, ni te pega ni nada, nada más espera que se la... eh... junte la... 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 que te avienta que no me acuerdo con si me Mátalo, amigo, mátalo Mátalo, amigo, mátalo Ay, no le alcan... no lo alcanza Ya lo mató Ah, no, ahí está Ahí le pegué Oh, no No, no me mate No me mates 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 No me mates, estroper Vamos a esconder aquí un ratito Arma de sentinela o me arriba De repente hay un espacio y como que se van todos y... o sea, como que matamos a todos y... ya no hay nadie y de repente empiezan a llegar muchos No me mates, por atrás, hijo de puta Ahí sale el Chewbacca, ¿no? Ya, bali, verga Mátalo, pinche Grimm No, ya, bali, madre Chewbacca 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 Pasar al bosque El coto de casa nos espera Según nosotros estábamos en la pinche A y todos... Todos se fueron para la... la B O sea, se fue muriendo de uno en uno, yo creo y... Todos se fueron para la... para la... B ¿Qué es la B? La... la B Esparciendo toxinas ¿No son Sid, dijo? Dijo mi novio... Un sabroso novio Ya casi, ya casi, no se vayan ¿Por qué se van, güeyones? No se vayan, el chiste es tomar la zona y estar aquí todos juntos abrazándonos Tomándonos El coto de estrés El detrás de la línea es ¿Para la sino a la pasada 3? No, 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 que, no... Cssk, Aya no lepidzić billuac Están gritando los troopers 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 Están gritando los troopers